Este año hasta la fecha se han 900 pasajeros en aviones sumamente modernos, los Embraer 190, con todas las comodidades, eso da un incremento, como les dije, del 90%, 62.417 pasajeros adicionales con respecto a la temporada pasada. En el año, Conviasa ha tenido un incremento del 94% de movilización. Pasamos de 836.310 pasajeros.